¡Suscríbete! 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 La cátedra de bachata A los hostos hizo daño Y no veo le remordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta que eramos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrar Vestida de angelito Propongo una tregua, no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Táiganos tequila, whisky y un litro de ron Hoy se hace una orgía de bachatas y licor Estos reyes no quieren dolor De una supuesta reina Mira, llegaron los que saben Estos reyes supremos, chichén ¿Ten quién? Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua, no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de ron Hoy se hace una orgía de bachatas y licor Estos reyes no quieren dolor De una supuesta reina Bravo, bravo Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas Que engañó esta morena De rodillas embriagados Con un rosario en las manos Yo le pido a Dios que la castigue Que no se apiade de ella De ella Se queme en el infierno del abismo De ella, sí Por inconsciente y traicionera De ella Con los hombres no se juega Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Porque en un botín Seguí conmigo Esa abuela de gracia Esa que desde el infierno Nos vamos a tenerla Ay, qué fiesta Ella es tu maldita madre Vamos a ver Se cuida Ay, ay ¿Qué tan loco sería? Si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja Del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos No sabían Y a mí Todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Si me dieron Solo 24 horas Yo la aprovecho Jurado que yo voy a hacerte Cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé De ser amigo Con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos Seríamos la pareja Del siglo Con ella capela Me da con introducirlo Una baja Doble filo Cuentamos y los pideos Medio con reproducirlo Me lo decían Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente todo Arraqué Duela Nada Se lo hacía Y a los ojos La miraba Yo nunca creía Que el amor Llegaba Mi condición Me enamoraba Locamente de una chica Que hoy extraño Y no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja Del año Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente de una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí Todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Esa mini depresión De ver una foto tuya Y verte en la televisión Puede ser que me destruya La mente Detente Como dice la canción Que no meten preso a nadie Por robarse un corazón Sufriendo Llorando De pena Que novia Mi ganto No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Se vuelve la mala De nuestra novela Me tienes sufriendo Llorando De pena Que novia Mi ganto No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Me quitas la pista Y me quedo a capela Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja De daño Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí Todo el mundo Me decías Que pasaría Me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya O fue culpa mía Yo aprendí a vivir Con celos Tú aprendiste A no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Maldita monotonía Maldita monotonía Maldita monotonía Maldita monotonía Yo te quiero todavía Maldita monotonía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!